En el mar como yo la espero, llena de esperanza tu mucho pobre cuando llega al pueblo Flor de ayer, sea tu recuerdo, me persigue siempre, la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino, campo argentino, maduro de sol Si la hubiera llegado a entender, ya tendría mi rancho en amor Yo la vi florecer, pero un día no digna la huella, porque se la llevó Flor de ayer, se fue, y hoy que el campo está en flor, amará ya Me falta su amor, flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amará ya Me falta su amor Gracias Y mi amor con ella Y alguna, con ella Gracias.